La plaga de conejos está convirtiendo en un problema muy grave en Valladolid. El centro de la provincia es el más afectado. No solo acaban con los cultivos, también están generando desperfectos en algunas infraestructuras que podrían llegar a poner en riesgo la vida de las personas. Algún día va a haber un problema en algún acceso a alguna autovía o en alguna autovía donde va a haber algún hundimiento y va a haber un problema serio. El día que haya un accidente, entonces será cuando tomemos cartas en el asunto. Pedimos que por favor las administraciones, agricultura o fomento, lo mismo nos da, o las dos, que se lo tomen en serio y que tomen medidas contundentes porque ahora mismo está fuera de control. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Defensa está hoy en Valladolid para inaugurar un Congreso Internacional de Historia que se celebra en el Centro Cultural Miguel de Libes. Allí está Eva Elvira. Eva, muy buenas tardes. Que se celebra aquí no es ninguna casualidad, ¿no? Buenas tardes, Laura. Pues como muy bendices, no es una casualidad y esto se debe a que hace 500 años aquí se suscribió un documento histórico importante que fueron las capitulaciones de Valladolid. Fue un 22 de marzo de 1518 y por ese documento se permitió a dos navegantes, Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, dar la primera vuelta al mundo. Hoy despedimos a un invierno frío y húmedo y damos la bienvenida a una primavera en la que se espera que haya más estabilidad que en los últimos días. Sin embargo, en Semana Santa creen que lloverá, especialmente entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos y a partir del Jueves Santo. Siete de las 62 compañías que participan este año en el Festival de Teatro y Artes de Calle son Valle y Soletana. Se acaba de presentar la edición que podremos ver entre el 19 y el 27 del mes de mayo, entre esos días y entre las actividades paralelas guardan un hueco para una conferencia para el excéntrico Fernando Arrabal. Un pequeño guiño de ojo a mayo del 68, que es su aniversario. Entonces, Fernando Arrabal me parece uno de los personajes que participó en ese proceso y me pareció que, dado su personalidad y su discurso, tenía mucho que ver con la locura y con la imaginación, y la imaginación tiene mucho que ver con el 68. Viernes de Dolores, sábado y domingo de Ramos, precipitación, sobre todo el Viernes de Dolores y el domingo. Nubes, temperaturas agradables y viento también, digamos, sin problemas. Y esto de lunes a miércoles santo. Y el jueves santo pienso que puede ser también un día que aumente la nubosidad porque se acerca un frente por el Atlántico, hay un 60% de que ocurra eso, y que nos dé lluvias ya para el viernes. Esa es, de momento, la previsión meteorológica para los días grandes de la Semana Santa en Valladolid. La lluvia seguirá siendo la protagonista en el inicio de la primavera, igual que lo está siendo en el final del invierno que estamos a punto de terminar. Ha sido el tercer mes de febrero más frío del siglo XXI. Las bajas temperaturas del segundo mes del año y las heladas han hecho que la estación en completo sea de las más frías. Los 14 primeros días de febrero, luego a mediados de febrero, que tenemos unos días, digamos, cálidos, seguido otra vez de otro periodo muy frío. En promedio se registraron este mes 21 días de helada. Ahí se da idea un poco de 28 días, 21 días con helada. También ha sido un invierno húmedo. Hemos tenido el doble de media de días de nieve y las tres borrascas que han pasado por nuestro país, Enma, Félix y Gisela, han compensado la falta de agua que teníamos desde hace meses. El balance de estos tres meses deja ya un superávit del 15%. El número de días de precipitación fue normal, o sea, digamos que más o menos llovió lo que es lo normal en esta época. Pero lo que resalta es que el número de días de nieve es el doble de su promedio. Finalizado febrero, prácticamente con un 70% respecto a la precipitación normal, hemos conseguido ya llegar a nivel de España a un 102%. Ya estamos en un 2% de superávit. Se espera una primavera más estable. Poco a poco tendremos temperaturas más templadas, se acaban las heladas y tampoco se esperan lluvias abundantes. Las nóminas de los 350 trabajadores del transporte sanitario en Valladolid subirán alrededor de un 5% a partir de este mes. Y la subida será además con carácter retroactivo. Es uno de los acuerdos que han llegado sindicatos y patronal. En lo que no hay acuerdo es en el convenio. UGT sí ha firmado, comisiones obreras no. La última palabra la tiene el Gobierno regional. Fueron varios los días que los trabajadores del transporte sanitario salieron a la calle para pedir mejoras salariales. Ahora su lucha tiene recompensa. A partir de este mes verán cómo sus salarios subirán más de un 5%. Se consigue una subida del 5,19% para todos los trabajadores a partir del 16 de noviembre del 2017 y que sería efectivo en la nómina de marzo del 2018 con carácter retroactivo. Lo que está en el aire es la aplicación del resto de puntos de su convenio colectivo. UGT y la patronal están de acuerdo, pero comisiones obreras no. Ello implica un problema de forma que podría poner en riesgo aspectos sociales que recoge el texto. Pero también hay más negociaciones. Cuando lógicamente sepamos un poco lo que se percibe del SACIL tiene el compromiso de en junio sentarse con nuestros representantes sindicales para ver en qué partida va a beneficiar a las retribuciones de los trabajadores. Se ha organizado un referéndum en todas las provincias de la comunidad para ver qué opinan los trabajadores. En Valladolid son 350 y la gran mayoría los respalda. Pero la última palabra la tiene el Gobierno regional que será el que decidirá si solo se aplica la subida de sueldo o se contemplan el resto de mejoras. Desde UGT se asegura que se trata de un paso previo a una futura negociación ya que el convenio finalizará en diciembre de este año.